que había que firmar unos papeles y que hasta que la muerte nos separe le dije no, no estoy loco la verdad es que yo no lo voy a hacer una séptima vez ni aunque me pague entonces le dije a esta chava un momentito aliviánate vamos a vivir, a disfrutar esta relación mientras esté viva por causas naturales cuando necesita ya de flotadores, respirador artificial y todo eso ya es motivo de, bueno ya vámonos a la que sigue entonces le dije maestra, tranquila, vamos a amarnos mientras dure fue la última vez que la vi no me importa mostrarme débil mientras escribo si aún no soy fuerte ni nunca lo he sido, no he aprendido a amar como aquí juega yo amo con los codos, con el sueño, con la voz, no tengo objeción y no sea correspondido no me importa cuanto vivan mis amores, yo amo mientras dure, mientras puedo, mientras se vacía el vaso y emprendo mi camino yo no entiendo como aman los humanos, por eso estoy aquí contigo, por tu duda, por todo lo que no sabes que averigües por todo lo que das sin saber siquiera que tuviste, amo tus alas, tus vuelos, tus caderas donde termina mi noche, mi nostalgia no me importa que no entiendas que te amo, que dudes, y llores, y preguntes, y reclames, yo te amo, mientras llores y le salió